Buenos días, mis chulas y mis chulos, aquí amaneciendo, gracias al Señor, un día más de vida. Quería grabarles el amanecer de para acá, de aquí, pues, del pueblo y de mi casa, para que vean cómo está amaneciendo. Ya no está tan oscuro, pero ya estamos como... ¿Qué hora son, Roberto? ¿Qué hora son? Son las 6.56 de la mañana. Nosotros madrugamos, los viejitos ya no podemos dormir. Aquí ando en la mañana como siempre, ya saben. Pues como me acabo de despertar, ya nomás me desperté a... Me levanté a grabar un video. Ya mi viejo está en la hamaca acostado, bien a gusto, descansando ya tan temprano. Está fresquecito, está frío. Nomás que como yo ando con la ropa del vestido de dormir, pues es de tirante, pero sí está fresquecito, está frío. Pero como lo aguanto, pues así no me sale. Y pues a grabarles allá, miren cómo se ve la... La claridad que va aclarando el día, gracias a Dios. Ya toda la gente se madrugó a trabajar. No están... Unos se oye allá la máquina que están desgranando, mazorca. Otros están ya yéndose a trabajar. Ahí los vecinos ya también ya despertaron. Nomás que no se ve... No se puede ir hacia la cámara. Ahí se la voy volteando. Y... Y pues ya, ya está. Ahorita lo voy a voltear a la cámara para ver si se puede grabar para allá. Miren. El día. Qué bonita está la mañana. Ahora no es la tarde, ya iba a cantar. La mañana. Mañanitas. Tapatías. Allá están las chivas de doña Marcelina. La vecina. Esta. Doña Marcelina, pues nunca la voy a grabar para que la mire su hijo. A lo mejor no se deja. Nomás le grabo su casa. Ahí hay huerta de mangos. Ahí se ve la cuadrilla, miren. Nomás que no se ven bien las casas. Pero sí. Todo eso para allá es la cuadrilla. Está bonito para acá. Ándale, pues. Eso fue todo. Nomás quería grabarles. Ahora no lavo aquí. No la veo porque venimos por poquitos días. Traigo ropa suficiente. Ni hago comer aquí. Ya les dije que o eso. Ni hago de comer tampoco. Comemos allá. Anta la suegra. Bien. Muy bonito. Bonito, bonito, bonito. Bonito, 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 bonito. Las macas ahí bien a gusto. Nos acostamos. Ahora me traje mi carro en la blanca. La que me. Y a la que yo uso allá. Ahora pues. Los dejo. Bye. ¿Quieres? Yo lo quiero. Yo me los hago. Vinimos al Zócalo. Aquí. Altamirano. ¿Punta? Oh, está bonita. Bueno, lo hicieron de este lado. Pero voy a grabar también para acá. Ahorita. Entonces, un pedacito. Vinimos al Zócalo. Altamirano. Ahora. No es que venimos temprano. No es tarde. Y venimos a la Santa Iglesia. Porque está el Santísimo. También. Estuvimos ahí un rato. Miren los nopales. Me van a ganar de arrancármeles. Para llevarme a hacer mis nopalitos con huevo. Oh, my God. ¿Quieres llevar buñuelos? Pues, mamá. Más, tú tienes que ser su bebé en la casa. Ajá. ¿Por qué me lo lleven? Vaya, está. Ni lo pelan. No, vayas. A ver, les voy a sacar una foto ahí arriba. Está bonito. Párase allí. ¿Me quedan en el hotel? Ahí. Voy a llevar los buñuelos. ¿Allá qué venden? Pues, cosas. Oh, me voy a comprar una foto. Ordené en el lobby. Y digo que, ok. Que va a estar. Cuando pasamos. Quiero un diablito. Chilito. ¿No vendí diablitos? No, no sé. ¿Qué son? ¿Chamalladas? Denme uno, entonces. Claro, ¿de qué? De tamarindo. ¿De tamarindo? ¿De tamarindo? Ellas no sé si van a querer ahorita que pidan. No, yo no, porque ya pedí comida allá. Ah, pues, comida. Pero esto es una cosa. No, oye. Déjate nomás eso, entonces. ¿De tamarindo? Sí. Estas que son papitas con chile de que se te gustan picoas, ¿sí? No, almacenado animal. Mira, ahí están los buñuelos. Ya listos. Ahorita voy a ver si compro. Mira dónde andamos en el Zócalo otra vez, en el Tamirano. Pero ahora es otro día. Venimos a comprar judíos. Venimos a tardear aquí con Ñao. Ahora trajimos a Ñachuncho. Ahí está. Ñachuncho. Ñachuncho es la mamá de mi esposo. Oye. Es un video que está aquí. Miren lo que compré. Pinzanes pasados. Qué rico. Ya comí hartos. Me compré dos bolsas. Igual era, ¿hasta dónde llevo la otra? He comido mucho. Y Perla compró jicama con chile. ¿O qué, niña Chincha? Y ahorita vamos a ir a comprar judillo. Es frijol negro, al que no lo conozcan. Y hoy compró, Perla se compró un muñeco que baila. Miren. Un payasito. Perla ya no hay que comprar como tiene. Ahora tiene. Y hoy para que me traigan el doble. Y hoy para que me traigan el doble. Como dicen. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, te picaría algo aquí. Así estoy de gorda. Pero hay que llegar allá al... Aquí tú pues ya para caminar. Y aquí estamos sentados nomás. Ahora pues. Cuídense mucho por decir bien. Ando bien pintada. Encontramos los elotes. Miren aquí están bien ricos. Ahorita los voy a preparar la muchacha. Y aquí están los panaderos. A la combi. ¿No vas a formar? ¿Presos de tú? No, no. ¿Por qué no? No, porque no, no. Ya he sido un rato que no va a venir una. Banco Azteca. Ah, ok. Porque con todas las combis. No, no, no. ¿Cómo quieres tu elote y sazón o tiernito? Mi amor, el tu elote. No. Me aseguro que yo no es el queso. ¿Ni para llevar? No me gusta. ¿Ni para llevar? No, es mi salita. Yo quiero un sazón. Sí, doña. El más sazón que hay. Ahora, mi amor. Tú guapa, ¿cómo lo quieres? Ay, ya se va a llevar. Ya se va el carro. Ya, ya lo quieres. Ya se cansó de estar aquí parado. Ah, tú quieres ir. Sí, púlale. Yo sí quiero un sazón. Ya le dije. A ver, también. Hay mojita también de quino y mango tierrito con chile. Está muy bueno. ¿Quieres probar el chile? Yo lo hago. ¿No es salsa? Ah. ¿No es salsa? ¿En polvo? Es salsa. Es chile que yo vuelo. Ahí le dije. ¿Es en polvo? ¿Quieres? Mira. O sea, lo pruebes guapa, ¿no? No es el que hacen de que ya con salsa. ¿Está bueno? Sabe el que haces tú con las palomitas. Sí, está bueno. Pero no sé cada quien. Ajá. Su gusto. Tengo jicama, pepino y mango tierrito. Pimenta. Todo, ¿eh? Dice la señora, dame todo el triciclo. Y yo dame, le puedo y lléveselo. Para yo irme ya a descansar. Ahí sí, es chile chile. Sí. Jaime, agarras el elote. ¿Eh? El elote, sí. Lo agarras. ¿Y no vas a querer nada más? Quería mango, pero no sé. Mango. ¿Y el rico? ¡Eh, está bueno el mango! ¿Quieres una? Denme otro para otro elote. ¿Quieres? ¿Con todo? ¿Con chile también? ¿Con pura mayonesa? Y mayonesa. ¿Qué es si mayonesa es solamente chile, no? Amor, dile, Jay, para que te vean aquí en el video. Es que no me gusta el chile. Hola, Jayme. ¿Estás, onda, verdad? ¿Está bueno? Sí, creo que traes tracos. No, son dientes. Vamos entrando a limoncitos. Vamos entrando a limoncitos, dice mi esposo. ¿Dónde él nació? ¿Dónde nacieron sus hermanos? Con orgullo. ¿Dónde nacieron sus hermanos? Nos dice que con orgullo. ¿Y ahí quién vive? ¿Ven a casa? La de barba. La de barba, creo. La de barba. Miren, para que vean a limoncitos, todos los que viven para acá, que son como cinco casas, dicen que ya quedan. No. ¿O quedan más? Hay muchas, pero habitados. Pero habitados, pues, o sea, gente, pues, que ya no vive aquí. Esa que se ve ahí es la de Ramiro. Aquí vivía Lola, esta... Gavina. Gavina. Que ya vive uno, Ramiro. Ahí un Ramiro. ¿Y ahí esa de dos pisos? Esa es la de Pilo, creo, ¿no? ¿O no? ¿No? La de Pilo. Ah, de Pilo. ¿De los Solís? Ajá. Era Pilo, era Carmen, en tu casa. Pa'ca vivía Lola. Espero que vean mis videos, ¿sí? Allá está bonito, mira. Ahí viví Lola. Mi comadre Lala también tiene la casa pa' allá, ¿no? Parece que... Mira, mamá, sí vivía alguien a esta. Ahí sí. ¿Y la Sara? Aquí vivía Doña Severo, Juan. ¿Y el pico? Ajá. Aquí es donde vivía Robert, mi esposo, todos los que conozco. Acá van a mis pozos. Nosotros vamos pa' allá. Nosotros, acá van a los pozos, ¿no? Ah, sí. Su ranchito. Un poquito hago un pozo. ¿Dónde? ¿Dónde le doyen? Dale pa' allá, dijeron. Pa' allá. Dale derecho, dijeron, pero. Entonces, ¿no voy a ir pa' allá, pa' la casa? O, entonces, ¿cuándo estaba tu casa? Allá pa' arriba. ¿No estaba acá? No. Y ya vas a chocar con ese. Púenle, porque no caben dos carros. Y no se hace pa' atrás ni por qué es. Pregúntale, ¿por quién? Pregúntale, ¿por quién? Pregúntale, ¿por quién? Pregúntale, ¿por quién? Ni siquiera mire el señor. Uy, Roberto, no te vayas a ir al. Ahí está la fiesta. No te vayas a ir al hoyo, ahí. Ahí está feo. Me da miedo. Ahí está la fiesta, ¿de ahí está? Mira, si hay alta gente, Roberto. Ya me está dando vergüenza. Voy a meter pa' acá. Ya anda aberta. Sí. ¿Qué ve? ¿Y por qué te vas a meter pa' acá? No sé. ¿Ahí conoces a alguien? No. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. Mira, da miedo aquí. Me dio miedo ya. Miren, ahí está una casa. No sé quién viva aquí. Y acá. No voy a grabar la fiesta. No me voy a grabar las casas. Es la suegra de Berta. No voy a dejar chocar con un paradón. Paradón. Paredón. Paradón o paredón. Vas pa' acá, pues, ¿no? Te vas a hacer allá. Pero allá te puede echar. Porque si no aquí te vas a ir pa' allá. Ay, pa' el señor Dios. Cuál era de Dios. Esto no hay pasitosos. ¿Qué piensas? Te vieron dos unes de ellas. Mira, dice que te metas pa' allá. Es su casa. ¿Es su casa de Berta esa? Ah, la Berta. Y mira, ya está la fiestecita. No voy a grabar, ¿eh? No. Ah, la Berta. Está bonita la casota aquella, ¿verdad? Tiendas tu campo. Allí viene pues la señora. La mera, mera. La mamá de ellos. Oh, está bonita. No sé cuál será la de Berta y cuál será la de Berta, además. Pues, esta debe ser la de Berta. Ahora pues, chulo, ya no grabo, ¿eh? Porque ya pa' allá no sé. Mira, no me dejó el sol. Miren, vinimos a conocer más parte del limoncito y encontramos los pozos. Los pozos de antes, cuando Roberto vivía, dice, que agarraban agua de aquí. Pero creo que todavía tiene, ¿verdad? Está sucia. Mira. Miren. Mira, tiene algo verde. Ay, no se ve pa' adentro. Oh, pero está sucia, Roberto. Es de más para gastos. No, creo que la gusta. Para los animales. Aquí tomaba. Miren cómo se ve el pocito. Se ven bonitos. Son los de antes. Son saibas grandotas que les dicen. Aquí vivía mi viejo, dice. A ver, vivía Goya. ¿Goya? Aquí vivía Goya, mami, también, pa' allá. Ah, la Goya. También vivía en la ciudad, mami. No, pues aquí en el ranchito, pa' allá, dice que vivía. Y ya está, ¿dónde vinimos ahora? Pa' acá, pa' arriba del pozo. Hay pura casa solita. Están solas, ¿verdad? Y tan bonitas las casas, si las abandonan. Ay, me cansé. Y otras saibotas bien chulas ahí. Y sola también. Son las propiedades de Cucía María, va, de la que miramos allá. Y esa verde. Ah, está bonita. Esa también estaba más. Esa sí está habitada. La verde. La verde, sí, ahí tiene gente. Ay, ya vengo bien cansada. Un callejón, eh. Era un callejón. Era un callejón, y ya no está. Ya lo taparon. ¿Eso es caca? Todo. Roberto, amigo. Y ya salió en el vid. ¿Eh? Vengo. Vengo grabando. Ahorita lo voy a oír. Hasta ahora no huele. Mira, te vas a la lunuca, guay. ¿Qué es? ¿La lunuca? ¿Te acuerdas de las lunucas? Aquí dan flores, bonitas. Ni las conozco. No, no, ¿qué has dicho Roberto? Aquí están, ¿no? Para la casita de los otros. Bueno. ¿Ibas a ir para allá? Pero ya para allá está muy solo, ¿no? Ya está. Mira, dice Roberto que allí era de ellos, de sus papás. Pero ya vendieron todo eso, ¿no? Ya no es de ellos. Y hay otra gente. Ay, me agarro una rama. Creo que me viene siguiendo una rama. La traigo pegada en la falda. Ay, ahí hay unos perros. ¿Ahí es la escuela? ¿Ahí es la escuela? ¿Cuánto adornadito? Pensé que era un capillito. Pensé que era... Oh, capillito. Uy, los perros nos quieren morder. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí viene, ¿qué pasa? Aquí vi un román. Román, el de mi prima feliz. ¿Te acuerdas? Hola. 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 Tranquilos, tranquilos. Nomás andamos caminando. Andamos conociendo su pueblo. No se enojen. Esa casota está bonita también. ¿Cuál? Ahí está bardeado. ¿Te vas a tragar la banda? Sí. ¿Te vas a tragar otra? No, no, no. Sí. Y ahí están unas casotas grandotas. ¿Qué es ahí? ¿Y a poco sí tiene salida para acá? Sí. Sí, Manuel con doña Lola. ¿Y a esa casota? ¡Ay! Cuidado, yo también... Es lo que tengo miedo. Que lo mire Avelina. Me caía... Así no me cae ni. No me tengo aquí, pero no me veo. Perlita, ya vieron que se cayó. ¿Me caí, te entendí? Mira, aquí está bonita. Pavimentado. ¿Y ahí quién vive? Ahí vivían los niños esos. ¿Te acuerdas de mi prima Elia? Ajá. Ahí vivimos. Oh, no, no, no. Ahí sí fuimos a una vez. Ahí vamos, a una vez. Está bonito aquí. Aquí está parejito siquiera. Ay, está un perro. No está enojado. Si no, ella nos ve la larga. Oh, esa es la casa de ellos, de Manuel. Ajá. Está bonita. Está grandota. Oh, ay, Roberto. Todo va a salir en el video. Y ahí está la de pilo, ¿eh? Ajá. Bien, bien, bien. Sí, Juan. Libia, Juan y Neya, dice. ¿Juan y quién? Verna. ¿Cómo se llama tu prima? Verna. No, no, no. ¿Ya? Ella hizo un palo de cerguelas, ¿no? Ajá. Parece. Esa es la de mi compadre, Claudio. Ay, está bonita. Esa es. Pero ahí vivieron apenas. La de la larga, no han venido. No van a llegar. Bueno, dijo mi tía que ya estaba esperando anoche, ahí ese día en la tarde. ¿Cómo vieron por aquí? Ese día en la noche. Mira. Guau, está bonita la de mi comadre también. Están cerquita todos. A pilo, Juan y. ¿Acá? Sí. Por ahí se puede. Ese limoncito, el pueblo de limoncito aquí. Para los que no conocen. Aquí ya vamos a salir allá. Grabe este. Quería grabar la casa de mi comadre nomás. Pero ya que le limpien todo bien el bosque. Y se ve bonita la casa. Que le limpien bien todo el bosque. Ahora va a ver bonita. Ahora pues, fue todo. Lo que no lo era. No. 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 Gracias por ver el video